A mi plin, a mi plin Y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin Y a la madama Dulce Coco Me dijo Junior Cordero Un día aquí vamos para su loco Me dijo Junior Cordero Un día aquí vamos para su loco Manolín, Manolín Era el chofer de nosotros Óyeles, ángeles También iba con nosotros Después nos llevó a la playa A comer la chipa de coco Después nos llevó a la playa A comer la chipa de coco Música A mi plin, a mi plin Y a la madama Dulce Coco A mi plin, a mi plin Y a la madama Dulce Coco Me dijo Junior Cordero Un día aquí vamos para su loco Me dijo Junior Cordero Un día aquí vamos para su loco Manolín, Manolín Era el chofer de nosotros Óyeles, ángeles También iba con nosotros Después nos llevó a la playa A comer la chipa de coco También nos llevó a la playa A comer la chipa de coco Música A mi plin, a mi plin Y a la madama Dulce Coco Que me traigan un montonco Con mucha pata de lobo A mi plin, a mi plin Y a la madama Dulce Coco Me han dicho a mi gatitín Que el humo lo vuelve loco Música 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 Música